La Policía Nacional Civil capturó en flagrancia al presunto agresor de indigentes en la Zona 1, quien golpeaba a una mujer con problemas mentales. La Policía Nacional Civil trasladó al supuesto agresor de indigentes a Torre de Tribunales. El Ministerio Público secuestró la vestimenta de este hombre, identificado como Moisés Guevara, de 50 años, para investigar si este individuo es el responsable de cometer el asesinato de otros indigentes. Guevara, quien fue detenido cuando golpeaba a una mujer que duerme en las calles de Zona 1, indicó que se encontraba fumando marihuana cuando ocurrió el incidente. No, la señora estaba golpeada, pero yo no estaba agrediendo. ¿Qué te encontrabas haciendo en las calles de la capital en la noche o en la madrugada, Moisés? No, lo que pasa es que como yo estaba fumando marihuana, por eso sí. ¿Y estabas solo caminando? Sí, no, ni platico ni me meto con él. ¿Alguna vez agrediste a algún indigente? ¿Tuviste algún problema? No. ¿Nunca tuviste un problema con alguno? No. Por su parte, la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Vélez, indicó que se investiga si las muertes violentas de los indigentes están relacionadas a un asesino en serie que opera en la ciudad capital. En el caso de Moisés Guevara, fue secuestrada su vestimenta para comparar el ADN del sindicado con el que se han encontrado en otras víctimas. De unos meses para acá, la muerte o la lesión, como en el caso de las ocho personas lesionadas, ha sido en contra de indigentes. Eso sí llama la atención, por eso es que en la Fiscalía de Delitos contra la Vida se trabajan todo el fenómeno, ¿verdad? Las personas muertas y heridas, todas están trabajándose en una misma línea para no perder ningún indicio. Hoy se secuestró la ropa del capturado en tribunales. Así es, se le retiró su ropa, como tiene residuos de sangre, para poder hacer las pruebas de ADN con los residuos que hubiesen sido encontrados en el cuerpo de los fallecidos o de los heridos que quedan en poder del INASIF.